La Secretaría de Tránsito de Florencia adoptó una serie de medidas para evitar la congestión vehicular en el sector de la Gloreta cerca al edificio de Confaca. El objetivo es garantizar la movilidad ante el cierre de una calzada de la avenida Circunvalar por el daño del puente sobre la quebrada La Sardina. Héctor Manuel Ortiz con más información. Héctor, adelante. María Paula, inteligentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Florencia se han adoptado una serie de medidas con el propósito de evitar congestiones y buscar alternativas que permitan que haya fluidez en la movilidad en el sector de la Glorieta del Centro Múltiple de Servicios Confaca. Doctor Carlos Javier Llangua, Secretario de Tránsito de Florencia, buenas tardes. ¿Qué medidas se han adoptado? Buenas tardes Héctor. A ver, la situación es la siguiente. Dependiendo de la obra que se está adelantando por parte de la gobernación en el sector de la Glorieta de Confaca, pues hemos tenido que cerrar la vía que conduce en el sentido sur-oriente, pues para evitar inconvenientes en el sector. Tenemos dos alternativas. Para ello nosotros decidimos aperturar el separador de la Circunvalar, que queda al frente de la transversal 6H, que es la que comunica el puente Fray Doroteo de Pupiales para salir al barrio El Raicero. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los vehículos pesados, la policía desvíe estos vehículos por esa vía para que no genere congestión, en la otra alterna que nosotros hemos habilitado para los vehículos livianos. ¿Cuál es la otra vía alterna? Es tomar sobre la Circunvalar la carrera quinta, que es la que la pueden tomar ahí en la esquina comúnmente conocida como la esquina de Doña Concha, subir hasta la tercera A del sector 7 de las Malvinas, donde queda ubicada la iglesia, y buscar la quinta A para salir a Puente Torcido y poderse comunicar hasta la Comuna Oriental. ¿A mí se ha hecho la solicitud a la policía para que mantenga puestos fijos, sobre todo en la hora pico en este sector? De hecho, sí, el día de ayer tuvimos una reunión con la policía de tránsito, pues para que nosotros articulemos de una forma muy organizada el tema del control y el mejoramiento de la movilidad en el sector para evitar congestión. Sin embargo, pues ante todo se le pide paciencia a la ciudadanía, pues para que son cosas que se nos salen de las manos, es una cuestión que nos provocó un daño en la naturaleza el día 6 de septiembre, en horas de la noche, por las altas lluvias que se presentaron esa noche, pues se deslizó la bancada y nos proporcionó este inconveniente. De hecho, también se le pide a las personas que se vayan a dirigir hacia la Comuna Occidental o hacia el centro de la ciudad, tomar otra vía y no la circunvalar precisamente para evitar congestión en esta área. Gracias por atendernos a esta hora del mediodía. Mucha paciencia para los ciudadanos que les toca obligadamente utilizar este corredor vial, pues en razón a que los trabajos, según la Gobernación, tardarán 30 días. María Paula, esta es la información que originamos a esta hora del día. Continúa usted con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.